El realismo es un movimiento que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza por retratar la sociedad de la época en las obras literarias. La novela se impone como género. Para retratar la sociedad, el escritor necesita una expresión que le permita describir los ambientes y mostrar la costumbre de los personajes. Adopta una actitud de objetividad. Retrata la sociedad desde un punto objetivo. Busca un estilo sobrio sin exceso de retórica, argumentos verosímiles y ambientados en la época contemporánea. También son más frecuentes los espacios urbanos que los rurales. Los personajes suelen estar inspirados en la burguesía urbana, ya que este grupo social adquiere protagonismo en el siglo XIX. El naturalismo es una corriente que explica el comportamiento de los personajes. Esta corriente se encuentra dentro del realismo. Algunos autores del realismo son Juan Valera, Fernán Caballero y Pedro Antonio de Alarcón. Uno de los autores más importantes es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós escribe novelas de tesis, donde expresa el enfrentamiento entre las ideas progresistas y tradicionales, novelas contemporáneas, donde refleja el retrato fiel y magnífico de la sociedad contemporánea y episodios nacionales, donde narra acontecimientos históricos. Otro de los autores más importantes es Leopoldo Alarclarín. Leopoldo Alarclarín escribe relatos breves como Adiós Codera. También tiene novelas como Bonifacio Reyes y su obra más importante es La Reguenta. La Reguenta.